Un caimán muerde a una niña de 13 años en Florida. Se trata del tercer ataque que se ha producido durante este último mes de julio en el estado de Florida. La última ha sido una menor de 13 años, a la que ha sido mordida y ha sido trasladada al hospital, aunque su vida no corre peligro. Se trata del tercer caso, el tercer ataque provocado por estos reptiles. Otro fue una señora de avanzada edad de unos 80 años, a quien también atacó uno de estos cocodrilos. El otro fue un adulto de unos 40 años. Todos ellos han conseguido mantener la vida, aunque estos ataques han puesto en alerta a todas las autoridades del estado, ya que no han parado de sucederse estos ataques producidos por los reptiles. Desde el Mundo TV seguiremos muy de cerca de toda la información que llegue respecto a estos casos y a estos ataques.